Nos acaba de llegar aquí a Seed Autos, esta Toyota Ford Runner año 2005, mira las certificaciones de su kilometraje, así se la dejamos en el cristal para que tengas la garantía y la confianza de lo que estás comprando. Esta Toyota Ford Runner, asientos en piel, radio CD, todo eléctrico en el interior, sunroof también, un motor impecable y todas las condiciones y los productos que utilizamos acá y más el color, este color gris que tiene esta Toyota Ford Runner con su balón en la parte trasera y con las condiciones que tiene en el interior color beige, te dan a ti las facilidades para que tú te las compres con todas las garantías que te ofrece aquí Seed Autos, todo eléctrico recuerda, asientos en piel y sunroof como esta no la vas a conseguir en el mercado. Ven a conocerla aquí a Seed Autos, recuerda el mantenimiento en el motor, todas sus certificaciones y con toda la garantía que Seed Autos te ofrece en República Dominicana.